Y así empezó la historia que vamos a contar, con un hombre y una mujer que atravesaron todo el proceso que vamos a describir a continuación, hasta que, en la maduración de su capacidad de entrega, de su capacidad de incidir en este mundo, se constituyeron en padres de Juan. Y entonces, he aquí, Juan, que empieza a hacer. Juan recibe de su papá y de su mamá, un influjo único e irrepetible, en sus componentes y en su combinación. Lo recibe a modo de hilos delgadísimos, de luz diáfana, de luz pristina, en su sefirá, en su dimensión de keter, de la corona, desde arriba del todo, desde por encima de su cabeza, recibe toda la información que habrá de constituirle de veras, de modo indescifrable. Esa información se aglutina, se aglomera, se combina. Y entonces, desciende un primer paso, rumbo a la realidad, rumbo al tiempo, rumbo al devenir. Baja de la sefirá de keter. Con la sefirá de keter entera se inviste en la sefirá de hojma, de la sabiduría, de la sabiduría analógica. Allí, todo se vuelve a traducir, o todo empieza a traducirse frenéticamente, en algo más, en un mar de analogías. En hojma, eso que es apenas un núcleo pequeño de luz, de repente se expande en la idea, como es arriba, es abajo, como es lo grande, es lo chico, como la derecha, así la izquierda, como adelante, atrás, como lo próximo, así lo que pasó, y como lo que pasó, así lo próximo. Y todo empieza a tomar nombres y formas que se aglutinan en familias de contenido. De igual modo, habrá puntos en tus orejas y puntos en las palmas de tus manos y puntos en las palmas de tus pies, que estarán conectados con todo el resto de los órganos de tu cuerpo. Y en el iris de tus ojos va a ser posible leer qué sucede en tu sistema digestivo y en tu sistema respiratorio. Y está todo conectado con todo en un sistema de analogías prodigioso que se entreteje en la sefirah de hojma. Y así crece este casi criatura de este mundo, que todavía no lo es, porque todo esto está ocurriendo aún en la dimensión mental, en la dimensión de lo inmensurable, en la dimensión de lo que no cabe en las medidas de este mundo de la multiplicidad y el grosor y la densidad. Pero una vez que el dibujo está completo, al menos en una fase primigenia, en hojma, en la sabiduría analógica del intelecto, pasará al polo femenino, a donde ha de cocinarse, a donde ha de fermentar, a donde ha de prepararse en todos sus detalles para poder arribar, para poder constituirse en el mundo sensorial, en el mundo en el que a cada cosa corresponde una medida y una función y un lenguaje, una semántica propia. Entonces, todo este mar de hilos analógicos que van y conectan todo con todo es transvasado, se inviste en la sefirah de Binah, en el entendimiento analítico. El mundo deductivo ingresa como en un corsé y todo él cabe, de pronto llena, el mundo analítico de Binah. Y Binah, entonces, el entendimiento, la mujer, el vientre, el útero, allí es donde todas las analogías van a empezar a tomar formas. Y caramba, un hilito pequeño de luz conecta entre un punto del corazón y un punto del cerebro. Y allí, entonces, Binah va a poner un corazón y un cerebro, como quien arma un puzle, del que tiene cientos, miles de piezas, muchas de las cuales se parecen mucho entre sí, pero la intuición de Binah es perfecta. Binah sabe exactamente qué parte del corazón va a dónde y se conectará con qué parte del cerebro. Y sabe de qué manera el cerebro va a comandar a los miembros, de qué manera se va a traducir en impulsos eléctricos que se dirigirán al sistema nervioso y todo se traducirá con todo. Binah ata las conexiones del modo específico requerido para el alma de este nuevo ser. Todo se va a traducir con todo. Lo que suceda en su mente va a suceder en su cuerpo. Lo que suceda en su corazón va a suceder en su realidad, incluso en la realidad que él concibe como exterior a él, pero que en realidad es producto propio de su propia conciencia. Y allí está en Binah. Allí está en el entendimiento. Aún todo es mente. Tiende a suceder que de alguna manera el camino consciente haya un obstáculo de allí hacia adelante. Caramba, nadie quiere descender. Nadie quiere perder el halo de maravilla de que está revestido, de que está rodeado, cuando se halla en el mundo de lo mental, en el mundo de lo infinito, en el mundo de lo espiritual. Juan está tan cómodo en Binah. Es todo tan maravilloso. En Binah se halla el jardín de Eden, el Gan Eden. No hay nada que falte allí. No hay experiencia de la falta. Y está claro, porque Binah entiende, es el entendimiento, es la comprensión, la comprensión de todo. Entonces Binah entiende que cuando descienda un paso más hacia la realidad de lo múltiple, va a empezar a perder, va a empezar a experimentar pérdida. Pérdida de energía, pérdida de poder, pérdida de control. Pérdida de luz. Porque toda la luz que vive en el plano de lo mental no entra en los recipientes del plano material, de lo múltiple, de lo denso, de la vida sujeta al tiempo, al tiempo sucesivo, en el que todo ya no está, todo simultáneo y junto, sino que es sucesivo. Y es expansivo, las cosas se reparten. No ocurren todas en el mismo punto único y eterno, sino que se reparten a lo largo y ancho de la superficie, a lo largo y ancho del tiempo, y en la altura y en lo hondo. Todo tiempo que él se retenga en Binah, Juan va a sufrir mucho. Porque, caramba, la transformación, la evolución es inexorable. La necesidad de la predestinación a un ticún, a una enmienda que tendrá lugar en este mundo de pantallas, en este mundo de espejos, en el que todo te refleja para que puedas, para que puedas verte, para que puedas saber quién eres, para que puedas hacer de ti alguien mejor. Es inexorable que camines ese camino. Para eso es que has nacido. Pero, caramba, Binah te retiene, y entonces tú entiendes, Juan entiende, a todo el mundo, como en su contra. Ver el mundo desde acá arriba, ver todo el mundo de abajo desde acá arriba, es muy frustrante. Caramba, ustedes no entienden nada, lo que se ve desde aquí, no se ve desde allá. ¿Cómo pretenden que yo sea parte de eso que viven ustedes, que están tan limitados, y que tienen que correr por el tiempo, y que tienen que correr por la multiplicidad y la vastedad del espacio, de continuo? Yo soy un pensador, yo entiendo todo correcto, y todo como es, y todo rectamente, pero Binah no se puede traducir. No se puede traducir a este mundo, sin constrañir su luz, sin atreverse a un nuevo paso, de contrición, de densificación de sí, sin resignarse, con alegría, a que habrá de adoptar medida, y numerosas medidas, y muchos transvasamientos de su luz todavía, hasta ser el que vino a ser a este mundo, al que sus padres le hicieron nacer. ¡Ay! Habrá de llegar a un punto en el que Juan decida, decida cancelar el conflicto, decida hacer un tratado de paz, de shalom consigo mismo, decida dejar de apegarse a las barandas arriba del todo del tobogán, y entienda que ahí no se puede quedar. Hay un mundo entero que espera, hay una tierra que espera que el hombre la trabaje, y no hay una tierra, la tierra no fructifica frutos, porque no hay hombre que la trabaje, como dice Bereshit. Entonces Juan se suelta de las barandas, y comienza a descender por el tobogán. Y en su primer parada, se inviste todo entero tal cual es, en la blancura, en la blancura azul, de la sefirá de Keter, de la sefirá de Gese, de la cualidad y la medida, de la piedad, la misericordia, la empatía, la voluntad de dar, en tanto, la voluntad de incidir, en tanto, la voluntad de imprimir mi huella, en el mundo al que acabo de arribar. Yo soy empático con todo lo que veo, Juan se siente muy feliz, dice la sefirá de Gese. Hay una piedad, hay un amor que llega hasta él, de todos lados. Y el amor de él, se imprime con las herramientas más básicas en sus manos, con todo lo que tiene. Se imprime en cuanto le rodea, y en cuanto le abraza. Juan, Juan da su sonrisa de felicidad y de gratitud, con facilidad pasmosa, ante cada gesto, ante el pecho de su mamá, ante los mimos de su papá, ante la frazada que le envuelve y le protege del frío, ante la luz cálida del sol que entra por la ventana, ante el aroma, el aroma a pino, en sus ropas de bebé, de color amarillo patito. Juan se llena de amor, y de amor, y de más amor. Y ese amor tiene límite, pero ese límite es más grande que Juan. entonces cuando Juan está en Gésed, Juan todavía no sabe que tiene límite. Y entonces, como no sabe que tiene límite, quiere más y más, quiere recibir más y más, y quiere dar más y más. Quiere fluir y hacer fluir a su través, más y más luz, más y más bello, más y más bueno, más y más grato, más y más dulce. Y entonces ha llegado el momento, de que Juan apretuje otra vez, toda la luz, todo el fluido sagrado que habita en él, y le da vida. Lo ponga en una mochila que parece quedarle chica, y continúe su viaje como el principito. Hasta la sefirá de Gésed, hasta la sefirá de Igburá, hasta la sefirá, hasta la cualidad del rigor, del juicio, de la disciplina, de la medida. El lugar en el que la medida se hace visible, sensible, rígida, imperiosa, necesaria. Juan llega hasta ahí, al principio, todo se le hace rojo, todo se le hace fuego, todo se le hace difícil. Caramba, se para, en el puesto de control de Igburá, y allí parece que lo miran amenazante, y están por decirle, no, con tanta luz tú no puedes pasar, tienes que dejar parte de eso. Con un bulto tan grande tú no pasas, y con un bulto tan pesado tampoco. Y Juan de repente sabe, desde la profundidad, de lo que los hilos de Jochmá imprimieron en Biná, y así llegó, en la medida correcta hasta Gésed, Juan sabe que puede desinflar, que lo que ha de desinflar, no tiene por qué ocupar espacio. Hay algo de ego, hay algo de autocentralidad, en ese bulto enorme de puro Gésed, que creó para sí, con todo lo que recibió y todo lo que dio, en su primera etapa de preparación para este mundo. Y todo eso se tiene que desinflar. No vienes aquí, no vienes aquí, para mostrar cuán bueno y radiante eres, y para ser majestuoso, ni para ser soberano. Vienes aquí para entrar en medidas, y volver a hallar ese núcleo, ese núcleo fundamental, aboriginal, de luz, que te da vida, y desde el que habrás de dar vida tú también. Juan en Guevurá, se hace fuerte, su luz, su amor, se concentra, y busca los canales, y ha de elegir canales, de entre todo el mapa de canales, que tenía ante sí, en Gésed, y que creía que todos le estaban destinados, tanto los canales de recibir, como los de dar. Ahora en Guevurá, Juan va a tener que elegir, hay canales que son para ti, y hay canales que no son para ti. Los de recibir, y los de dar. Hay canales que te convienen, para lo que has venido a hacer, y hay canales que no te convienen. Hay una infinidad de mujeres bellas, y podrías amarlas a todas y a cada una, pero hay una de ellas, a la que vas a hacer completa cuando te cerques a ella, y que te va a hacer completo a ti. Y todas las demás, quiera Hashem, que sea transparente el traspaso de la sabiduría, al punto que, sepas dejar pasar, a todas las que no son, esa, que es para ti, y llegas hasta ella. Y como eso, todo lo demás, hay, una polivalencia increíble, y una variedad, fascinante, de sabidurías verdaderas. Y todas son equivalentes, e intertraducibles, pero vas a tener que elegir, la sintonía de una de ellas, para poder llegar, a una meta, a un objetivo, a una realización, a la que es imposible llegar desde todas al mismo tiempo. Y aquí Gwurá, y Juan empieza, a sentirse realizado en Gwurá, porque en Gwurá, la emoción infinita que traía de Gésed, despacito, se constituye, en algo mucho más grande, que es más chico, en algo consistente, en algo hábil de ser sustancial, en algo hábil de, incidir de verdad, no con vapores, no con, nubes que pasan, fugaces, e inspiran belleza, y ya desaparecieron, sino de verdad, con mano fuerte, con mano hábil de construir, con mano capaz, y deseosa de hacer bien, a la medida en que este mundo, necesita y es capaz de resistirlo. y así Juan se prepara, para construir, para constituirse todo él, en Tijer, en esplendor, y todavía, no aterrizamos en este mundo, todavía no de verdad hacemos, todavía estamos en pura gestación, pero ahora estamos en el mejor punto de la gestación, ahora estamos en el punto, en el que Juan es un sol, Juan tiene toda la luz que ha traído consigo, y su luz ahora, tiene la medida correcta, para incidir desde allí hacia abajo, Juan es cada vez más pequeño, y es cada vez más sustancial, es cada vez más visible, es cada vez más reconocible, sus facciones, son únicas, pero son parientes de las facciones, de todos los otros, Juanes y José y Pedro y Francisco, y Abraham es de este modo, despacito, Juan toma una forma, familiar, a todas las formas del mundo, que ha venido a habitar, y a enmendar, y rectificar, cada órgano de Juan, adopta formas, compatibles, con los órganos de este mundo, Juan es un mundo en sí mismo, y es un sol que ilumina, de un modo que, no incendia ni destruye, ilumina, con luz que funde y alimenta, Tiferte, Juan haya, el lugar justo, en sí, y en la proyección de sí, para la verdad, para la salud, para el equilibrio, para la belleza, para lo bueno, y así Juan, se torna capaz, ahora sí, de adquirir herramientas, herramientas de este mundo, con las que hacer amor, que es a lo que has venido, entonces Juan, ya no necesita, deslizarse más, por ningún tobogán, ahora camina con paso cierto, y se inviste, con movimientos propios, en la sefirá de Netzach, la sefirá de Netzach, es la primera de ambas piernas, la pierna derecha, que activa, la mano derecha también, Juan, tiene miembros, tiene, herramientas múltiples, para trabajar, en este mundo múltiple, Netzach, le dota, de la capacidad, de vencer, de obtener victoria, porque para obtener victoria, tienes que concebir algo, a lo que hay que vencer, tienes que conseguir algo, a lo que hay que dar, forma que tú eres capaz de darle, y entonces, también es la dirección orquestal, que en hebreo, se llama Nitzuach, de la misma raíz, Juan es capaz, ahora, con todo lo que se ha dispuesto de sí, hasta la sefirá de Tiferet, es capaz de, conducir al coro de su vida, en este mundo, a sus diferentes voces, y hacer de ellas, una armonía única, y entonces, va a ser capaz, de vencer al tiempo, que quiere decir, hacerse tiempo, y obtener Nitzah, en el sentido de eternidad, de la palabra Nitzah, eternidad, porque sus actos perfectos, se convertirán en, incidencia perpetua, y las cadenas de consecuencias, de sus actos perfectos, no cesarán, ya más, no cesarán, jamás, y Juan, entonces, plenamente consistente, preparado para ser, en este mundo, maestro, y líder, y constructor, herramientas de redención, de todos sus amores, y sus amores, caray, sus amores, son todo lo preparado, para ser amado, que se le pone por delante, son todo lo dispuesto, para el amor, y Juan tiene que tener mucho, mucho cuidado, y a veces, descubrirá que no está preparado, para ese cuidado, y probablemente caerá, o incurrirá, en amores cerrados, amará a lo que, no tiene facultad de ser amado, se le pasará por alto, algún amor que le esperaba, y habrá de dar, vueltas como calcita, en el camino, y todo eso, solamente, son los modos, en que hilando, cada vez más fino, irá adquiriendo, para sí, el dibujo perfecto, en el que se reconocerá, en los espejos infinitos, que lo adopten, a lo largo del camino, de ese camino, de ese camino, en que Juan pide, hacer amor, sobre la tierra, hacer amor, como aquel amor, que lo engendró, hacer amor en este mundo, y entonces, Juan va a tener que comprender, en un momento de su tránsito, en un momento de su construcción, en el momento justo, de su construcción, Juan va a aprender, cuál es el paso, el paso definitivo, y más contundente, que le toca dar, para esta etapa, de su camino, antes de ser conducido, sí, por fin, de verdad, a ejercer, soberanía, y majestad, Juan, con toda la dignidad, que ha puesto en sí, la valentía, de Nezah, la victoria, su capacidad, de dirigir, su capacidad, de hacer, y de corregir, y de enmendar, y de rectificar, y de conducir, Juan camina entonces, y se inviste, en el más glorioso, en el más glorioso, de todos los vestidos, Juan, se viste de Jod, Juan, comienza, en su pierna izquierda, cuando la adquiere, adquiere, adquiere el equilibrio, en la acción, ahora tiene dos piernas, tiene dos manos, ahora puede caminar, con certeza, y Jod, sale de la raíz de Ed, que es el eco, ahora el paso, ahora el paso de Juan, la palabra de Juan, la acción de Juan, va a despertar ecos, por doquier, todo se va a hacer eco, del camino de Juan, a su paso, porque Juan, porque Juan viene, en Jod, viene, en sintonía de Jod, de reconocimiento, Juan reconoce, de modo certero, y preciso, y honesto, y pristino, su realidad, sin duda alguna, y entonces, Juan se proyecta, en Jod, se proyecta también, en Jodayá, en gratitud, en agradecimiento, infinito, porque cada pieza, del puzzle, cada pieza, del rompecabezas, está en su lugar, y cuando Juan, es Jod, toda la acción, que se preparó, en Gésed, toda la acción, que ya estaba dispuesta, en aquellos, hilitos, cromosomáticos, de luz, que se entretejieron, analógicamente, en su hojma, tanto atrás, que no en tiempo, en Jod, entonces, tienen la capacidad, de romper, los límites, por fin, de redimir, los límites, de la Geburá, porque Jod, va a querer incidir, hacia más abajo, hacia donde la luz, no ha llegado, hacia los espacios, oscuros, hacia las cavernas, que aguardan, desde un siempre, que no es forzosamente, de tiempo, el arribo de Juan, enmendado, dispuesto, y listo, pero Jod, también, Jod, también, va a volver, a proyectar, hacia lo alto, Jod, también, va a devolver, a la Geburá, y va a devolver, al mundo expansivo, de la mente, toda su experiencia, pasada, hasta constituirse, imposible, para las herramientas, de este mundo, Jod es gratitud, para todos lados, y es eco, que se despierta, desde todas las paredes, y desde las laderas, de las montañas, y los barrancos, toda la Torah, y toda la verdad, que aprendí, ahora, se proyecta, por doquier, y es todo amor, y así Juan, entonces, puede despertar, a enmendar, su Yesod, su fundamento mismo, que es proyección, perfecta, de, ese Keter, aboriginal, que antes, era incognoscible, era invisible, inaprehensible, inaprehensible, inasible, era como que no existía, era en la conciencia, un elemento de fe, pero ahora, en el fundamento de sí, toda su fuerza, y toda su energía, y toda su forma, y todo su color, y toda la música de Juan, se concentra, en un único punto, violeta, para fecundar la realidad, para fecundar su Malhut, su reinado, para embarazar la realidad, de sí, para parir, todo lo que está en potencia, dentro de sí, y el momento ese, de la realización, en que Juan, mil y una vez, y muchas más, y cada una, es definitiva, y plena, a lo largo de su vida, y a lo ancho, y hondo de su vida, cada vez que Juan, desde su fundamento, perfecto, y consistente, produce, el más completo, de los orgasmos, en su realidad, el éxtasis, más ruidoso, en su capacidad, de silenciarlo todo, y de encender luces, de las que nada, se sabía, siquiera, hasta hoy, cada vez que Juan, logra eso, todos los mundos, semejantes a Juan, que son todos los mundos, se regocijan, se regocijan, hasta el máximo, de los regocijos, y su malhut, entonces, el último, de sus vestidos, que era de color negro, empieza, a blanquecer, de pura luz, y por el canal, que abre, se eleva, hacia lo alto, hasta abrazarse, en un abrazo, ya eterno, pleno, de la música, aprendida, a lo largo, de todo, de todo, este transcurso, por el mundo, de la sefirot, por el mundo, de las medidas, y las cualidades, se eleva, hasta la viná, otra vez, hasta el entendimiento, analítico, en un abrazo, perfecto, y viná, gira, como una puerta, cancel, y es el polo femenino, otra vez, que exhibe, exhibe su hijo, perfecto, ante el padre, Jojma, de su hemisferio, cerebral, analógico, y es todo amor, y es todo luz, y es todo unión, perfecta, de la tierra, con los cielos, y es el objetivo, trascendental, de toda la vida, y todos los mundos, y es Shalom, en el más alto amor, de todos los amores, gracias Jadrim, por haberme traído, hasta aquí, ses� warfare, y es el que se llega, o este segundo, aTI, que es el colectivo, digamos, y es como una semana, de la tierra, según,